¡Vamos a darte vida y auxilió mi corazón! Luego de dos años, el Señor de los Milagros volvió a teñir las calles y la fe de miles de personas del característico morado de este misterio católico. Esta imagen es la que reúne a más de miles de miles de feligreses y que empezó desde uno de los terremotos más fuertes que sacudió Lima. Estamos hablando de lo ocurrido en el 13 de noviembre del año 1655. Más de 200 años después, la fe continúa. Pequeños, adultos y hasta ancianos se congregaron en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas para el primer recorrido histórico que realiza la Santa Imagen luego de que la pandemia impidiera su salida. Aquí pudimos hallar a Irene, que con 84 años y en una silla de ruedas, profesa su fe. ¿Qué le ha pedido usted? La vida para verlos otra vez. Estoy viendo, estoy viva. Ya toda mi familia casi ha muerto. Y yo estoy viva viendo otra vez lo veo al Señor. Gracias, Señor. Emocionados hasta las lágrimas, algunas personas acudieron a este espacio para rendirle homenaje a las miles de víctimas que dejó la pandemia. Uno de los miembros de la FEMORADA indicó que varios miembros de la cuadrilla de cargadores fallecieron a causa del COVID-19. Son sentimientos encontrados porque hemos perdido familiares, amigos, personas que deberían estar cargando el día de hoy con nosotros, grandes cargadores, y no están. Entonces es pensar en ellos en todo momento y dedicarles este día. En este primer recorrido, el Ministerio de Salud nos indicó que han colocado puestos de avanzada que cuentan con seis camillas junto a personal médico para atender las emergencias que ocurren en este evento. Hasta el momento, en lo que vaya del día, tenemos 50 tensiones, ¿no? Generalmente han sido urgencias por lipotimias fundamentalmente, ¿no? ¿A qué se refiere usted con lipotimias? Baja depresión arterial, deshidratación, y es por eso que se le sugiere a las personas que estén bebiendo agua para evitar este tipo de deshidratación, sobre todo a esta hora. Luego de este evento, son cuatro las procesiones que se tienen agendadas durante los meses de octubre y noviembre. Los próximos recorridos serán el martes 18, el miércoles 19 y viernes 29 de octubre. Finalmente, el último se realizará el martes 1 de noviembre.